voy a poner disponible esta mata estas me dejen y no traje mi cinta otra vez mide como 30 pulgadas es esta es matizada rayada es de la colección me y moa es hija de la que se llama unicornio a mucha gente toda la gente nueva no creo que conozcan la unicornio este salió como en el 2012 yo creo cuando yo conocí a la señora me y entonces este está disponible la voy a poner por 150 dólares está grandísima la mata es una mata semillera da muchísimo esque muchísima semilla y el esqueje pues no no da muchísimo pero si le cortado y es buena para aprender entonces está disponible por 150 dólares si alguien le interesa muy buena para florear y como les digo es es una mata semillera a este nada más fíjense en los paquetes cuantas no les estuve mencionando nieta del unicornio baby unicornio baby unicornio eran eran de ésta es muy muy semillera pero tengo que deshacerme de muchas de mis matas así que no puedo atender tanto está disponible por 150 dólares yo creo como 30 pulgadas o más está grandísima